Me tocó tener la buena suerte de hacer una entrega fabulosa. Se trata de unos súper boletos para la final, la serie del Caribe. Ve nada más el ganador. Alex, bienvenido. Muchas gracias y agradezco mucho el regalo. La verdad que voy a vivir una experiencia que nunca voy a obligar gracias a todos de Tijuana. Oye, chécate bien, por favor, porque mira, son acceso principal en la sección central y numerados. Los mejores lugares. Yo pensé que iban a ser los más baratos, pero vaya, qué regalo me obtuve. La verdad, gracias. Platícanos, ¿cómo fue que recibiste tantos likes? ¿Qué fue? ¿Subiste tu foto? ¿Pensaste que ibas a ganar? ¿Y le pediste a todos tus amigos? ¿O cómo estuvo el asunto? Bueno, pues la verdad, me di cuenta de la convocatoria gracias a mi papá, que me dijo, oye, los toros están regalando dos boletos para la serie del Caribe. Y pues, ¿estás interesado? Le dije, oh, sí. Entonces subí una foto sobre, como pudieron darse cuenta, tenía una foto del rompevientos, la gorra, artículos oficiales del club en el 2004. Las cosas que yo guardaba. Y empecé a promocionarlo con mis amigos, en los grupos que pertenecían a Facebook. Y así fue como tuve más de los mil likes. ¿Qué tanto te gusta el béis? Oh, es mi vida, es mi pasión. ¿Juegas? Sí, juego béisbol los domingos en Otay. ¿Y qué posición? Juego primera base, pitcher y filler. Perfecto, bueno, pues aquí está el ganador. ¿Y con quién te vas? Con mi amigo, Francisco Cervantes. Ahí vamos a estar por el museo. Mi sangre. Perfecto, pues muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes.